Hay una facción que considera que pudieran estar siendo utilizados por la revolución ciudadana. Otros, en cambio, no validan las posibles aspiraciones presidenciales del principal de la Conalle. Vamos a desentrañar esta problemática que desgasta al movimiento indígena. Cecilia, buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, y buenos días a la audiencia. Qué gusto. Empecemos por el principio, Cecilia. ¿Qué es lo que se está impugnando del proceso electoral que tenía previsto elegir al nuevo coordinador de Pachacútica? Tengo entendido que los compañeros de integrantes de la lista que presido de la lista B, tanto el procurador como una de mis compañeras que también conforma la lista presentó la impugnación correspondiente de acuerdo al calendario electoral, a tres aspectos fundamentales. Lo uno, a la alteración de los padrones. Dos, a la invasión por uno de los dirigentes al recinto electoral con algunos seguidores. Y tres, por la suspensión que se dio de parte de los dos, de los tres miembros del tribunal electoral, porque no presentaba garantías el sector donde se estuvo llevando a efecto el sufragio electoral para el cambio de la coordinación nacional del movimiento Pachacútica. Cecilia, si hubo 955 participantes y solo 355 votaron por Churuchumbi, eso significa que 600 no estuvieron con esa opción. ¿Dónde está esa mayoría que no reclama junto a ustedes por las irregularidades que se denuncian? Justamente el reglamento interno del proceso electoral nos permite a qué personas o quienes pueden hacer las impugnaciones respectivas. Obviamente no se evidencia más presencia de los votantes porque los padrones fueron alterados. Y en ese sentido nosotros, o la lista más bien, ha impugnado. Personalmente no le ha puesto la impugnación por algunas situaciones familiares que estoy viviendo y por lo que la compañera ha hecho esta impugnación. Obviamente cuando se suspende ya el proceso que no presentaba garantías, las delegaciones de las provincias tuvieron que regresar, incluida la que preside la lista B, tuvo que retirar del recinto electoral porque también procedieron a retirar los delegados del Consejo Nacional Electoral porque se hace con la veduría de ellos porque fue suspendida. Y, oh sorpresa, después de dos horas, las delegaciones del Consejo Nacional Electoral han retornado al recinto a seguir haciendo la observación. Pero mientras tanto estuvo invadido todo el espacio del recinto. ¿Y para cuándo se prevé la resolución de las impugnaciones que se presentaron? De acuerdo al calendario electoral, se supone que el Tribunal Electoral del Movimiento Pachacuti tiene 24 horas para poder responder si aceptan o no la impugnación presentada. Pero ya han pasado más de esas 24 horas y todavía no dicen nada. Exactamente. Estamos esperando la respuesta de los compañeros integrantes del Tribunal Electoral. Seguramente, hoy creo que termina todo el plazo para poder evacuar las impugnaciones, las observaciones que puedan hacer los adherentes, los candidatos o integrantes de alguna de las tres listas. Leonid Agiza públicamente señaló que no quería que usted gane la presidencia de la coordinación de Pachacuti. ¿Por qué? Bueno, y aquí aprovecho, digo esta instancia, y ya lo dije antes de llevar a efecto el décimo Congreso, que ha sido víctima de todos los procesos de ataques del señor presidente de la Conalle. Y no ha sido únicamente de manera directa, sino a través de todos los medios de comunicación. Y esto fue ratificado el día 29, donde trataba de poner en contra a todas las representaciones de las provincias. Si es que los compañeros dirigentes, las estructuras de la Conalle, del movimiento Pachacuti, si no conocieran el trabajo de la dirigencia actual del movimiento, seguramente podía pasar a mayores. ¿Por qué esta oposición, Cecilia? ¿Porque usted conversó con el gobierno por eso? Se apoderó del micrófono para poder incitar. Parece que le incomoda otros liderazgos, parece que no se siente bien cuando existen liderazgos femeninos. Porque esta situación que pasa con Cecilia, también pasan con otras compañeras autoridades y compañeras dirigentes de la provincia, y eso se lo ve todos los días. Aparte de esto, lo único que queremos como movimiento Pachacuti y Cecilia Velasque, es blindar a la organización política. Es una organización política que cumplió el día los 27 años de vida institucional, con altos y bajos, ha podido estar al frente del pueblo ecuatoriano. De haber recibido con 3.3% de nosotros, y ahora tener el 19% es un trabajo en Minga que hemos realizado a nivel de las dos estructuras, tanto del movimiento Pachacuti como del movimiento indígena, y de los sectores sociales afines a la organización política. Cecilia, ¿qué significa blindar a Pachacuti? Es porque hay intenciones desde hace rato, algunos partidos políticos de derecha y también los de izquierda, la nueva derecha disfrazada de izquierda, que quieren tomar la fuerza al movimiento Pachacuti. Le quieren debilitar para decir, oigan, están débiles, y hay que hacer una alianza para poder ganar las elecciones presidenciales. ¿Por qué eso está en juego? Está en juego el 27, también el 30, pero nosotros somos una organización política con estructuras firmes, somos completamente distintos al resto de partidos o movimientos políticos. Aquí hay una unidad férrea desde las estructuras en las parroquias, cantones y provincias. Ciertamente a nivel de las dirigencias nacionales hay puntos de vista radicales que no nos permiten hacer esa unidad, de consolidar la unidad, porque si no existiera unidad a través de nuestras estructuras, no hubiésemos tenido la respuesta positiva que el pueblo ecuatoriano nos dio en las elecciones del 5 de febrero. ¿Una alianza para las presidenciales con quién? ¿Con el correísmo? Eso es lo que hay que preguntar a los que tienen tanto interés, de que ninguna de las otras listas presenten para poder, en términos democráticos, poder ganar sea la lista A, la lista B o la lista C o de las que hayan. Este movimiento es pluralista, este movimiento es incluyente, por lo que no puede dejar de lado a ninguna participación y además es constitucional. A más de los integrantes individuales también están los integrantes de los pueblos y las nacionalidades. Lo que es más Lenin y pueblo ecuatoriano, en el Consejo Político Nacional, que es la máxima autoridad después del Congreso, las líneas políticas conductoras emiten también los compañeros dirigentes en representación de la CONAIE, del Ecuadorunari, de la CONFEÑEI, de la CONAICE y de la FEDMID, que es otra de las organizaciones de los trabajadores afines a la organización política. Aquí hay un interés de mentir que no les permitimos participar a las organizaciones o a las delegaciones de los pueblos y nacionalidades. Es completamente mentira y se las puede comprobar en el padrón que estuvo previsto para las elecciones del 29. Más del 60% son representantes de pueblos y nacionalidades. ¿La CONAIE hoy está tomada por el correísmo? Como le gritaron a Leonidas Giza en el evento del fin de semana, le dijeron en la cara, fuera, correa, fuera. Sí, y por eso creo que también subió a la tarima para poder arremeter contra las otras listas, especialmente contra Cecilia Velázquez, y decir, ¿saben qué?, han dialogado con el gobierno, ¿saben qué?, son corruptos y han dialogado con los ministerios. Solamente decir al pueblo ecuatoriano de los audios que votó la posta, si es que hay algún pariente mío trabajando en alguna institución, no los van a encontrar. O si es que luego de eso, mis compañeros asambleístas de la bancada tienen puestos. No, señores. Nosotros hacemos evaluaciones semanales sobre el procedimiento que deben tomar los compañeros de la bancada. Yo aquí dando la cara al pueblo ecuatoriano y a mis hermanas y a mis hermanos. Me conocen. He estado en todas las movilizaciones. Hemos votado tres presidentes de la República y he estado ahí. Si ahora tienen que movilizarse las estructuras de la Conalle porque el actual gobierno no ha cumplido con su oferta de campaña, ahí me tendrán, ahí estaremos. No solamente las voces del movimiento indígena, sino las voces del pueblo ecuatoriano. Pero eso no se puede confundir con una participación democrática de una compañera, de una exdirigente también, de la que he estado al frente de todos los procesos. Pasemos a otro tema. El bloque legislativo de Pachacútic se va a tomar en serio, va a obedecer las directrices, las órdenes del señor Churuchumbi, quien en una organización pluricultural donde se supone que se respetan todos los criterios posibles, pues parecería que únicamente admiten una sola línea de pensamiento. Primero, la organización política dice claramente política electoral. Tiene que dialogar, tiene que hacer lobby con todos, conservando y manteniendo al margen las líneas rojas que tiene el movimiento Pachacútic, el movimiento indígena, los sectores sociales. Miren, ahora los 23 compañeros asambleístas están a puertas también de elegir a las nuevas dignidades dentro de la Asamblea Nacional. El movimiento Pachacútic, de acuerdo al régimen o a la ley interna, digamos, de la Asamblea Nacional, tiene que tener un representante en el CAL. Eso no es que hemos negociado y que hemos llegado a un acuerdo. Eso le corresponde, es un derecho a la bancada que debe tener y así asumir algunas comisiones, que sea la presidencia, sea la vicepresidencia o formar parte de las 15 comisiones que existen en la Asamblea Nacional. Pero van a apuntar por la presidencia de la Asamblea, Cecilia. Si es que existen esas posibilidades, hay que hacerlo. Y si es que no existe, simplemente hay que seguir trabajando en el paquete legislativo, en los proyectos con los que ganamos en las elecciones, nosotros ganamos con una agenda legislativa y hay que continuar con ese trabajo. ¿Podrían, quizás, conversar con el gobierno nuevamente intentando conseguir los votos necesarios que los proyecten a la mesa directiva de la Asamblea Nacional? Tengo entendido que la bancada no ha conversado con el oficialismo, que en términos legislativos, en términos de autoridades, en términos de asambleístas, deberían conversar, pero no solamente por coptar una dignidad, sino por solucionar los grandes problemas del país. Y uno de ellos, hacer las leyes, que estas leyes conviertan en política pública con propios recursos económicos. Y en el juicio político, Cecilia, ¿el bloque de Pachacuti votará unido? ¿Votará por la destitución de Guillermo Lazo? Aspiramos que los 23 compañeros asambleístas puedan ir en la línea de la resolución que se tomó el día 22 de marzo, donde se dijo que la bancada del movimiento Pachacuti va por el juicio político. Entiendo que así actuarán los compañeros asambleístas. En caso de que no actúen, ellos conocen. Todos nosotros, quienes hacemos la organización política, sabemos también nuestros procesos disciplinarios. Pero para ello no es cuestión de imponer, sino seguir la línea, la doctrina del movimiento Pachacuti bajo los principios con los que fundó y para los que estamos. Ir por el juicio político, se debe entender, es ir por la destitución del presidente. Si es que esas son las condiciones y si es que el juicio político tiene todos los elementos, así será. Porque también tenemos que pensar que nosotros, el movimiento indígena, la ciudadanía de a pie, que estuvimos inconformes con los tres gobiernos que cayeron, ¿cuáles fueron los resultados que hemos recibido? No podemos seguir siendo, disculpen el término al pueblo ecuatoriano, les digo, no podemos seguir siendo graditas para que el resto se aproveche de esto. Con eso no estamos diciendo que no hay que votar por la destitución del presidente de la República. Pues no ha cumplido, más allá de que haya la muerte cruzada o no, las ofertas de campaña. No ha cumplido el señor presidente. No existe medicamentos en los hospitales. Más de un millón doscientos mil bachilleros no pueden ingresar a las universidades. El tema migratorio y en qué condiciones están saliendo del país nuestros hermanos y nuestras hermanas. Porque no existe fuentes de trabajo por más de tres décadas. No han logrado regresar la mirada a la inversión en el sector agropecuario, del cual también vivimos la gran mayoría de la población rural. ¿Cuánto ha hecho por ello la dirigencia indígena? Ese será tema de un siguiente diálogo con toda seguridad. Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacútic, hasta que se resuelvan las impugnaciones. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias por el espacio, Leni. Son las siete y nueve. Alejandra, tú tienes más. Vamos con los titulares de las noticias más destacadas. El Consejo de Participación Ciudadana emitió una resolución en la que insta al cese de sus funciones al Contralor Subrogante, Carlos Río Frío, una vez concluido el periodo por el cual subrogó. El presidente Guillermo Lazo firmó la tarde de ayer el decreto sobre seguridad en el que ordenó a las Fuerzas Armadas que, en coordinación con la policía, reprima la amenaza terrorista. En Esmeraldas, la policía capturó a otro presunto responsable de la masacre en el puerto pesquero. Se trata de Alias Calvo, quien habría planificado el crimen. El Partido Social Cristiano sufre una nueva baja en su bloque legislativo. Ahora le quedan 14 asambleístas. Elina Narváez se desafilió de esa organización política a 15 días del juicio político al presidente Lazo. Ayer el bloque de Pachacútic decidió presentar dos nombres como candidatos a la presidencia de la Asamblea. Se trata de Sofía Sánchez y Ricardo Vanegas. El próximo 14 de mayo habrá renovación de autoridades legislativas. Y cuando Guillermo Lazo asumió el poder y desde antes se dijo que las alianzas público-privadas serían el motor de la inversión en el país. De esa manera iba a poder realizar varios proyectos. Vamos a hacer una pausa, pero enseguida regresamos. Tenemos otro invitado. Siga nuestra sintonía. Siga nuestra sintonía. Del portafolio de 42 proyectos públicos por 30 mil millones de dólares para captar inversión privada, solo uno llegó a la firma del contrato y dos fueron adjudicados, Lenin. Andrea, evidentemente algo no está funcionando. Y es sobre eso que vamos a conversar con Roberto Salas, secretario de Inversiones Público-Privadas. Secretario, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes y a través de ustedes llegar a la teleaudiencia para explicar los temas de las inversiones públicas privadas. Cuéntenos, Roberto, ¿por qué los inversionistas privados no quieren venir al Ecuador si los proyectos son rentables y cuentan además con innumerables incentivos? Hay una interpretación de los esfuerzos y de los resultados que en este tipo de proyectos, que son proyectos de largo aliento, porque son proyectos de largo plazo, requieren un tiempo importante para poder llegar a su madurez y poder establecer concreciones. Concreciones en contratos, inicios de obras, generación de empleo. Normalmente los proyectos de inversiones públicas privadas que lanzamos en noviembre del 2021 han tenido una muy buena acogida por parte de los inversionistas, a pesar de los problemas que han existido. Hoy en día estamos en la tercera versión de un portafolio que está activado en alrededor de 27 mil millones de dólares en 27 proyectos, luego de la poda y luego de todas las confirmaciones que se han hecho de las iniciativas, para poder establecer estos 27 proyectos en diversos estados de avance, fundamentalmente en estados de estructuración, hay alrededor de 20 proyectos en 5 sectores que suman alrededor de unos 13 mil millones de dólares. Luego de eso, hay proyectos en licitación que ya están en curso, o sea, no son expectativas, no son comentarios en términos de que va a ocurrir algo, sino que hay licitaciones en curso que deberían cerrarse con contratos, y muchos de ellos con inicios de obras este mismo año, por alrededor de 5 mil 700 millones de dólares. Entonces, cuando lo ponemos en este contexto, todas estas iniciativas llevan a poder establecer de que existen avances, no en los tiempos que habíamos previsto al inicio, porque obviamente han habido novedades, han habido problemas, pero también oportunidades en el sentido de poder demostrar para mantener la confianza de los inversionistas, de que estos proyectos, a través de una nueva institucionalidad que se inauguró en ese mismo momento de noviembre de 2021, ha habido un mejor acompañamiento de inversionistas, mejor traspaso de información. Pero también ha habido retrasos. ¿Por qué 11 proyectos, bajo la figura de alianza público-privada, están a la espera de un reglamento que le dé certezas jurídicas a los inversionistas, y no está claro por qué todavía no sale este reglamento? No es exactamente así, Lenin. Los proyectos están avanzando porque tienen que cumplir ciertas etapas. Para tener una idea, y eso es importante que el público lo conozca y lo entienda muy bien, cuando un proyecto se concibe en un perfil, que es una primera idea, un concepto, para llevarlo hacia una licitación, se requieren aproximadamente unos 18 meses en estudios previos para que las cosas se hagan bien, para que los estudios sean robustos. Es un proyecto mediano, si el proyecto es grande puede tomar hasta 3 años, es lo que señalan los estándares internacionales. Si el proyecto es grande, es correcto. Un proyecto más grande puede tomar hasta 24 meses, y luego tienen dos procesos licitatorios normalmente. Cada proceso licitatorio puede tomar entre 4 a 6 meses. Pero en dos años se acaba el gobierno, pues, Roberto. Pero sin embargo, durante todo este proceso, estamos en 2023, estamos a mitad de 2023. Por lo tanto, en este año, de todo este portafolio que yo acabo de mencionar, de los 27 proyectos, hay 8 proyectos por 5.700 millones de dólares, sobre todo en el campo de energía y en el campo de hidrocarburos, que se van a concretar. Y ese es nuestro compromiso con el señor presidente. ¿Por qué monto? Y el compromiso que tienen todas las instituciones. ¿Por qué monto esos contratos que sí se van a concretar? Para este año 2023, estamos hablando de 5.700 millones en 8 proyectos, en estos dos sectores. El próximo año, proyectos que se están trabajando desde hace algún tiempo, en los estudios previos que acabo de mencionar, en establecer las condiciones contractuales que permitan tener la suficiente seguridad jurídica, la suficiente, temas robustos para poder atraer, y no solamente atraerlas, sino que se presenten a las licitaciones los inversionistas. Son 17 proyectos que van a salir el próximo año. Más de uno por mes, en diferentes trimestres. Eso es... Y sobre todo en el sector vial, en el sector de infraestructura, en el sector de energía, en el sector de hidrocarburos y en el sector de salud. Y ya vamos a eso, Roberto. Pero al día de hoy, ¿cuánto sí se ha logrado concretar? ¿Cuánta plata y cuántos empleos? Porque se supone que esa es la expectativa final, ¿no? Que llegue inversión privada y que esto termine generando empleo. ¿Cuánto sí se ha concretado? ¿Cuánto está firmado? ¿Cuánto se está ejecutando? Hasta el momento, hay dos proyectos que están concretados, que tienen cierres transaccionales. Son proyectos de energía, fundamentalmente. Y hay, en el curso de los próximos trimestres, otros seis proyectos que tienen que concretarse. Fundamentalmente, en el caso de energías renovables, hay un bloque de 500 megawatts, que ha sido muy exitoso, que recibimos ofertas por más de 700 megas, para poder asignar estos 500 en 10 proyectos distintos. Y hay un tema importante que tiene que ver con una gran expectativa que existe en el sector de hidrocarburos, que es el lanzamiento del aumento de la producción de gas natural en el Ecuador, que es el campo amistad. En los dos proyectos concretados, Roberto, uno es el proyecto energético en el Aromo, y el otro, ¿cuál es? El otro es un proyecto eólico en Gloja, que está en su fase final para concreción de firma. Estos son proyectos... Hablemos de las vías, Roberto. ¿Qué está pasando allí? Según datos del Ministerio de Transporte, solo el 15% de 10.000 kilómetros de carretera están en muy buen estado. El resto es bueno, regular o malo. Si el Estado no tiene dinero para mantenerlas o para ampliarlas o para hacer nuevas carreteras, ¿por qué no se las concesiona? Más barato sale pagar un peaje que reparar un vehículo o que sufrir un accidente. Ya ha habido experiencias anteriores. El know-how está allí. ¿Por qué aquí, en este tema de las vías, se ha complicado y se ha retrasado tanto? Las vías son proyectos típicos en este tipo de concesiones o de inversiones públicas privadas o de asociaciones públicas privadas. Y el tema fundamental de un proyecto de esta naturaleza es que tenga la suficiente base técnica de impactos ambientales, de impactos sociales, de impactos geológicos y de todos los estudios que son necesarios para poder sacarlo. Esto es lo que hablábamos anteriormente, Lenin, de que un proyecto de esta naturaleza requieren entre 18 y a veces hasta más de 24 meses para poder tenerlo listo para lanzar una licitación. Nosotros, y eso es algo muy importante, este gobierno en el sector del vial no heredamos proyectos de las administraciones anteriores. Hemos tenido que partir prácticamente de cero. Con un primer desafío que es conseguir los recursos para poder implementar todos estos estudios previos que le dan robustez y credibilidad y confianza a un inversionista o a un concesionario futuro. Hoy existen 11 proyectos viales que están en pleno proceso de estructuración de estas tareas que acabo de mencionar. Y estos van a ir saliendo hacia inicios del próximo año, cuando se terminen sus estudios de prefactibilidad y sus estudios de factibilidad en procesos licitatorios, alrededor de seis de ellos, para poder establecer concursos que tengan la buena recepción, digamos. Y hay otros cinco proyectos que justamente por este mismo elemento de tiempo se establecieron mecanismos alternativos que la ley permite y que asimismo se genera una más eficiente implementación en términos de tiempo a través de alianzas estratégicas con gobiernos que tienen la experiencia y que tienen la voluntad de hacer las inversiones en el Ecuador junto con las empresas públicas ecuatorianas. En concreto, Roberto, solo tenemos proyectos que están avanzando, que se encuentran en distintas fases, pero en la práctica la ciudadanía no ve nada todavía. Pero lo verá, y eso es lo más importante establecer, que verá proyectos y obras, porque las infraestructuras por sí solas no tienen un significado social importante. Lo que tiene es el servicio que prestan, el empleo que generan, los ingresos adicionales que generan al país para poder financiar la transformación social, la transformación económica. Pero en estos temas, Lenny, es importante determinar de que no se puede pedir al árbol de mango, que comienza a producir en tres años, frutos al año medio, porque no tiene un buen sabor, no tiene un valor comercial. Lo importante es establecer tiempos necesarios para luego cosechar con una forma correcta. Y desde ya me comprometo con usted a que cada hito importante en estas concreciones que se están dando y que se van a ir dando, poder tener la oportunidad de explicarlo a la ciudadanía nuevamente. El espacio estará abierto. Roberto Sala, Secretario de Inversiones Público-Privada. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.